Diego Barrondo, desde el género Progressive House, en la escena nacional uruguaya, hasta la escena internacional, segundo sábado de cada mes, durante dos horas. Diego Barrondo, en The Cabin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Diego Barrondo, en The Cabin. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Segundo sábado de cada mes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en Cabin.